Hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidas una semana más a este canal Se siente como muy antiguo YouTube, ¿no? Hacer como un saludo, no sé Ya viene Kiwi, ya viene Kiwi Lo voy a enseñar ¡Buenos días! ¡Dale el buen día a la gente! ¡Buenos días! 20 kilos de perro se nota Me asfixio, menos mal que creo que hoy voy a volver al gym Eres un mentiroso compulsivo, te crees tus propias mentiras Me he levantado, he estado un ratito leyendo en la cama Ya se han terminado los vlogs de la mudanza A partir de ahora pues os quiero enseñar un poquito de mi vida aquí en Sevilla Muchas me habéis estado preguntando que por qué no hemos venido a Sevilla y tal No sé por qué no lo había dicho, sinceramente Básicamente es porque a Ale le han dado su plaza aquí Y como se tenía que venir a trabajar aquí, pues yo me he venido también Porque bueno, ya probé las oposiciones, pero sin plaza Y por lo tanto, de aquí a que me llamen para trabajar, pues vete tú a saber ¿Qué planes tengo? ¿Tú los sabes? Yo tampoco Me gustaría encontrar algún trabajo a media jornada Quizá en algún momento me tengo que volver a poner a estudiar para el próximo examen que haya También tengo mis cositas aquí en redes que voy haciendo Así que bueno, ya que está todo más asentado y tal Pues me gustaría empezar a planificarme y poner un poco en orden mi vida Y para empezar a poner en orden mi vida Hoy creo que me voy a volver a apuntar al gym Yo me quité el gimnasio cuando empezó la pandemia Como no sabía cuándo íbamos a poder volver y tal Pues básicamente me quité y punto Y ya pues después me acostumbré a entrenar en casa Como también iba a clases de yoga y tal Pues no tuve la necesidad de volver al gimnasio como tal Pero ya este año sí que me apetece volver Además que en mi casa, o sea, casa de mis padres para que me entendáis Tenía bastante equipamiento porque mi padre también entrena en casa y tal Mi madre también Pero claro, desde que mudé pues no tenía casi nada Más que una esterilla, una pesita pequeña y tal Y se me quedaba bastante corto Así que no sé, creo que me apetece volver al gimnasio Y quizá y espero también poder apuntarme a algunas clases de yoga o de pilates Eh, problema, que son carísimas, tío Pero caras, caras Claro, yo en Málaga iba a una asociación y salía muy bien de precio Pero aquí no he encontrado nada parecido Y en los estudios de yoga sale muy caro En fin, me voy a quitar el pijama y voy a sacar a Kiwi Y empezamos con el día Sí, efectivamente, todavía no le hemos quitado la etiqueta a la alfombra Kiwi ¿Vamos a la calle? Sí, ¿vamos a la calle? Vamos Venga Pero antes voy a hacer una cosa Vale, ya he vuelto a casa, os voy a enseñar el tool to go de la floristería Yo iba con la idea de flores, la verdad, para poner mis jarrones tal, que los tengo todos vacíos Pero cuando ha llegado la mujer me ha dicho ¿Quieres flores falsas para decorar? Y yo, no Porque, no sé si lo he hecho alguna vez, pero yo detesto, pero muchísimo Las plantas falsas y las flores falsas O sea, no puedo con ellas Señora, ¿puede usted parar? Y me ha dicho, me pongo 12, te pongo plantita Y yo, bueno, vale 5 euritos me ha costado, debería estar valorado en 15 No sé si lo estará valorado, porque no sé lo que valdrían las plantas en esa floristería Pero me han dado estas 3 plantitas Los maceteros se los he puesto yo, que los tenía libres Por un lado, me han dado esta mini palmerita Monísima, la verdad He tenido alguna vez una parecida, pero esta está hermosa Después me ha dado esto que me ha dicho, te pongo un cactus Pero, no sé, ¿es una suculenta o un cactus? Ni idea, pero la verdad que es monísimo Este macetero no le va muy bien, le queda un poco chico Y por último, esto de aquí, que es una albahaca Que huele, que flipas O sea, huele a plato de pasta con pesto Ahora mismo, en esta habitación Y a ver si esta albahaca me dura más que la única que he tenido en mi vida Que me duró literalmente 3 días Ojalá que sí, la verdad, porque esto huele genial Y para cocinar y todo, pues viene bien Bueno, con la tontería se me ha hecho un poco tarde Pero igualmente voy a desayunar Me he puesto dos tostaditas Una de mantequilla y miel, otra de tomate y aceite Manzana, té, agüita Lo de siempre, un poco ¿Qué? Al sofá no te subes No No, baja Que le tenemos que poner ya una cama en el sofá O sea, en el sofá, en el salón Bájate ¿Se puede ser más desobediente? Baja Que mira como lo pones Y esto no quiero estar aspirándolo todo el rato Vete a tu cama deshecha Mi nuevo drama con el piso es que ahora el fregadero no traga Ya lo sospechábamos un poco al principio Porque tragaba el leen total Pero ya llega un punto que el fregadero no traga ¿Te lo hemos dicho al casero? Sí ¿Cuándo va a mandar a alguien? No lo sé Y mientras tanto yo me desespero Porque es muy desesperante Fregar algo y que se te llene el fregadero Y encima no solo que se te quede el agua estancada Sino que eso va escupiendo Lo que se queda dentro Y está todo el día el fregadero Que da asco Asco, es que no os lo voy a enseñar Porque es que da asco Total, entre que vienen y no arreglarlo He recurrido a la persona que hay que recurrir en estas ocasiones Que es a una madre Porque ya saben truquillos para gestionar estas cosas Entonces mi madre me ha dicho que le eche un vaso de lejía Bueno, me ha recomendado un desatascante Pero entre que voy a comprarle y no voy a comprarlo A ver si puedo ir esta tarde Me ha dicho que le echase un vaso de lejía Me esperé un rato y le eche agua caliente No hagáis esto en casa Pero yo lo voy a hacer Y a ver si mejora un poco Porque yo no puedo más O sea, me da mucho asco Y por cierto, me han llegado ya Los repuestos de los motores para el escritorio Que os dije que se rompió el motor Y que no subí a la mesa Porque se dio un golpe en la mudanza Así que ya me han mandado los dos de repuesto Gracias a Dios porque yo estaba preocupadísima Y ahora después de comer se los pondré Montreal y yo Bueno, he estado subiendo 1.400 cosas al vintage Y ahora ya son las 2 y media Así que vamos a hacer de comer Estoy muy contenta porque por fin tenemos nevera Entonces ya por fin podemos comprar cosas Y justo hice una colaboración con HelloFresh para TikTok Entonces pude hacer un pedido Y esta semana vamos a estar comiendo HelloFresh Este vídeo no es colaboración ni nada como tal Pero como voy a comer esto pues os lo voy a enseñar E igualmente me han dado un código de descuento Por si lo queréis probar Así que os lo dejo por aquí Yo creo que ya está la altura Todo el mundo conoce HelloFresh Pero básicamente es que tú eliges cada semana recetas Puedes elegir la cantidad de recetas que quieres Y para cuántas personas Y ellos te mandan a casa Todos los ingredientes necesarios para esa receta Medidos exactamente los que vas a necesitar Para que tú no desperdicien nada Entonces es muy guay Porque tú no te complicas la vida No tienes que pensar nada No tienes que ir a buscar ingredientes Solo te tienes que preocupar de cocinar Y encima son recetas súper fáciles Y que están buenísimas Vaya a ver Yo es que ya lo probé una vez Y la verdad que me encantó Me he elegido tres recetitas de esta semana Tengo pechuga de pollo con orzo Que nunca he probado el orzo ¿Vosotros lo habéis probado? Es como básicamente arroz Pero de pasta Después tengo salmón al horno Con costra de panko Que puede que caiga hoy O loma de cerdo en salsa cremosa de cebolla Quiero hacer hoy la más sencilla y rápida Porque tengo mucha hambre Que la más rápida Creo que es esta Pero igual me apetece más esta Esta de aquí realmente requiere horno Para hacer las patatillas y las zanahorias Pero como yo tengo air fryer Lo meto ahí y es lo mismo Yo creo que voy a hacer esta Tiene muy buena pinta Loma de cerdo en salsa cremosa de cebolla Con zanahorias y patatas al horno Saluda ¡Olé! Más de 20 días ya en este piso Más o menos Y todavía no tenía llave Porque la tenía al pintón Ya la tengo Estos son todos los ingredientes Que necesito para esta receta Todo esto lo vais a estar viendo Pero venía empaquetado en una bolsita Que ponía un número Que se relaciona con el número de la receta Entonces si tú quieres hacer la receta número 5 Te vas a la bolsita número 5 Y ahí te encuentras todos los ingredientes Excepto las carnes y tal Que vienen en una bolsita preparada especial para el frío Y bueno aquí el paso a paso Te viene explicado súper sencillo Las cantidades Que son exactamente las que te vienen en la bolsa Y ya está Voy a hacer patatas y zanahorias para dos personas Pero el resto de la receta O sea lo que es la parte de la carne Así que voy a hacer para cuatro Y sobra y vamos comiendo el resto de la semana Lo primero Pelar y cortar la patata y la zanahoria Para que se vaya haciendo el air fryer Patatillas al air fryer Aceitillo Claro como lo voy a hacer en el air fryer No puedo tener Voy a intentarlo Pero no puedo tener muy separadas Las patatas y la zanahoria Como en esta foto Y la zanahoria lleva miel Y las patatas no Pero bueno Igualmente patatas con miel Yo creo que también va a estar bueno Salesilla Y pimienta Y ahora aquí voy a adelezar la zanahoria Que llevan aceite Sal Pimienta Y miel Y mezclamos Pan dentro Chorrito de aceite Hay que comprar aceite de oliva Hoy sin pan Y vamos a dorar los filetes Cebolla cortada en tiras Y ahora voy a retirar los filetes Vaya que los voy a sacar Porque ya están hechos Ahora en la misma sartén Añadimos un pedido de aceite Y echamos la cebolla Y un poquito de sal Hay que ir removiendo todo el rato Para que se caramelice A fuego lento Pero también le vamos a dar Una ayuda Para que se caramelice Con un poquito de azúcar Y esto yo creo que casi ya está Vaya esta receta Lo único así más tal Que tienes que esperar un poco A que caramelice la cebolla Pero por lo demás Vamos, más sencilla Es imposible Echamos la botella de nata Ya que la cebolla Está blandita y caramelizada Yummy Y ahora hay que echarle Estos dos sobres De caldo de ternera Que supongo que será Algo parecido a la becreme Vamos, es caldo en polvo Vale, ya solo falta Que hierva Bueno, ya está hirviendo Así que voy a bajar el fuego Cocino un par de minutos La salsa Vuelvo a meter los filetes Para que todo coja el sabor Y listo Bueno, y salpimentamos Si hace falta Buah, que rico Buah, mirad Este plato Qué buena pinta Por favor La salsita con la cebolla Expectativa Realidad Pues no sé cuál está mejor Prueba, prueba Muy bueno Muy bueno Sí Yes Voy a probarlo yo Voy a probar primero Patatas, zanahorias Y salsita ¿Cómo es zanahorias? ¿Es tu zanahorias? No es patatas Ahora voy a probar el filete Ahora hay que comer a los niños chicos Si algo puede parecer lo que no es Tú no me puedes decir Que es zanahorias Si él está pensado que son patatas Buah Está riquísimo, eh Esto hay que hacerlo más veces Pues es que la salsa Buah 10 de 10 Tenéis que probarlo Ya sea, pidiendo el HelloFresh Que la verdad que las recetas van cambiando siempre Así que puede que os la encontréis Puede que no Y si no, hacedla Comparando a vosotros los ingredientes Uf, qué bueno, qué bueno Ale me ha hecho el cafecito Qué rico El otro día hicimos chocolate caliente Sobró Y lo puse en una cubitera Y lleva ahí uno Se está derritiendo Bueno, me acabo de terminar este libro Lo he terminado súper rápido Porque además es muy cortito Mis días en la librería Morisaki De Satoshi Yagisawa La verdad que me ha gustado mucho Un libro así como muy ligerito Yo diría que un libro como para leer Entre libro y libro, ¿sabes? Es como un descanso mental Porque así como muy... No sé No sé Muy tranquilito Me ha gustado la verdad Bueno, bueno Qué guay que tenemos por aquí ¡Hala! Mira qué cuerpo Un juguete nuevo Que el pobre todos los que tenía Estaban ya hechos polvo Trátalo bien Aquí estamos con nuestro nuevo hijo Un bien de lujo Muy preciado en estos momentos Que corren Aceite de oliva virgen extra Casi nueve euros Casi nueve euros Esta mísera botellita Que tampoco será el mejor aceite del mundo Y les han puesto a todos En el supermercado Pegatinas de alarma Por si a alguien se le ocurre robarlos Eso, que hemos hecho una paradita en el Aldi Para comprar Y hemos comprado un desatascado para probar Porque el tip este que me ha dicho mi madre Ha funcionado un poquito Pero tampoco lo ha solucionado Vamos, hemos cogido el más potente Pone turbo Y pone que hay que echarle el bote entero Y dejarlo toda la noche Veremos a ver Rúcula Porque hemos comprado también Burrata Entonces para poner tomate cortadito Burrata Y rúcula encima Buenísimo Alex se ha cogido este pan Yo quería una hogaza grande normal Pero ya es muy tarde Y ya no quedaba nada Águeme ¿Qué? ¿Qué va a decir? ¿Agáchate? Sí, claro Me he rapado Literal, está calvo Baja Coño, que estamos bajas Alex ha cortado el pelo por primera vez Hoy en Sevilla Estamos guapos Aguacaticos Que hacen un montón Que no compro aguacate Vale, hemos comprado también el primer de congelado Que ya está guardado Y Alex se ha cogido agua con gas Para sus aperoles Y para cuando le apetece agua con gas Y ya está Era una mini compra, la verdad Lo que más urgía era el aceite de oliva Que literalmente se ha gastado hoy a mediodía Y nada, pues nos vamos a duchar y tal Cenaremos Y a dormir Un día más en la oficina Ah, 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 ah No lo he dicho Mañana viene mi madre Que todavía no ha venido a Sevilla Antes de este tiempo Bueno, a ver, ni que llevar yo aquí tres meses Pero el caso es que mañana viene mi madre Viene a pasar el día O sea, viene por la mañana y se va por la noche Y me va a ayudar Bueno, realmente lo va a hacer ella Porque tiene experiencia en estas cosas A el mueble este Que es rollo una estantería Que separa el salón de la cocina Pues lo queremos lijar y pintar Entonces hemos comprado también pinturas La idea Aunque bueno, habrá que verlo ya mañana y tal Es pintar lo que es la estructura de la estantería Hola En blanco Pero lo que son los polletes de la estantería En verde O algo así Entonces Bueno, claro Es que si no lo abro no se va a poder ver Este es el blanco Por cierto, qué caras son las pinturas Bueno, mañana lo veis cuando lo abra Pero es un verde así como un poco retro Igual si sobran Pues también para las sillas Que las quiero restaurar Bueno, pues esta es nuestra cenita de hoy Yo me he calentado las lentejas Porque ya había que comérselas ¿Lentejas para cenar? Pues mira, sí Después un poquito de tomate con mozzarella Y ya les he hecho burritos Los tacones de kiwis Se escuchan todo el día, eh Burritos de atún Tomate Y pimiento Good morning Ya me he vestido Y me voy ya Que tengo que ir a recoger A mi madre a la estación Y me queda un caminito andando Yo como el casero no mandé hoy Un fontanero o algo Para arreglarlo del fregadero A mí me da algo, eh Porque es que Me he levantado yo a la cocina Y he visto el fregadero Lleno Lleno, obviamente De lo que hay dentro ¡Uh! No Kiwis se está poniendo nervioso Porque sabe que llega alguien Lo sospecha Mira quién viene Mira quién viene Mira quién viene Alguien es que te ha equivocado ¡Oh no! Bueno, ha traído mi madre Esta señora maleta Que pesa un quintal Llena de cosas Que le ha ido pidiendo Eso No puede parar Con el juguete nuevo Y ahora empieza a romper Así cuidas tú tu juguete A ver qué hay dentro Vale, por aquí tenemos Un desatascador Potente Que por cierto Ayer al final No lo eché el del Aldi Por aquí una funda Para la cama de Kiwi Nueva Yes Que me llegó Una paleta de Too Faced Luego la enseño Y pues bueno Cositas varias Unas toallas Unos tenedores Cositas Por aquí ya están Con la primera Mano de pintura Al final la idea Creo que va a ser Esto blanco Y la de arriba verde O sea, al revés Perdón Esto de abajo verde Y por aquí Ha traído mi madre El producto este Que se llama Limpia Juntas Y le está dando a Ale Y pues mirad Cómo mejora la verdad Diferencia De haberselo echado A no haberselo echado Vaya, se aprecia la diferencia Blanquito Y sin haberle echado Anda, ¿quién ha venido a bañarte? Siempre te baña Una de cada dos veces Que te ve Te baña ¿Qué llevas? ¿Un albornoz? ¿Estás bañado? ¿Estás limpio? Bueno, no hemos venido a comer Al Lola, por Dios Que todavía no lo habíamos probado Y por aquí hemos pedido La ensaladilla Años 90 Quesito La Marmar con su cerveza El Ale con su Coca-Cola Yo con mi agua La más sana Y estamos aquí Que está básicamente En plena Alameda Y por aquí hamburguesa de choco y alioli Flamenquín de pringas Y croquetas de ajo negro confitado Yummy Por cierto, la ensaladilla es muy buena Mira, chicharrón hay en todos los sitios de Sevilla Y yo todavía no lo he probado Es que no sabía ni lo que era Pero resulta que es carne Mira, ya tiene Kiwi su cama con la fondita nueva Que le he metido el cojín por dentro A ver si no se sale Pero está súper bien Vamos, que se pica ando dormido aquí Y también me ha pedido mi madre por el temo Que se lo dije esto Que es para poner como en el desagüe de la ducha Y pues los pelos y tal Que no se acaben quedando en la tubería Sino que se quedan aquí fuera en el desagüe Y los puedes quitar fácilmente Aquí va Listo Di algo Hola Cuéntate algo Te hace mucho que no sales Pues vamos que estoy en Sevilla He venido a ver a Eva Y a darle una manilla en manualidad Me han aprobado con buenas notas este año en manualidad Sí Por lo mañosa que soy yo Tienes experiencia Sí, tengo algo de experiencia ¿Y qué te estás comiendo? No, le he tirado un bocado a esto Que no se me vean A ver, enseñalo A ver, que no quiero que se caiga Dulce de leche no sé qué Bueno, no sé Una cookie sin más gordota Una cookie Que hemos parado en el Syrah Coffee Pero el de Tetuán Que a este no habíamos venido Pero no me gusta tanto Porque me han puesto un hielo grande Y este no es el vaso del Syrah Coffee Tiene otro tamaño Yo no me he pedido ningún café Mal gusto No, es que estoy castigada por dormir mal Si es que esto es vida Ya, la que me resta a mí ¡Que se cae! Chicas, esta va a ser mi cena hoy Porque literalmente no me apetece más ¿Qué hora es? Es que la once y cuarto, ¿vale? Un día simplemente agotador Entre el madrugón Que he tenido que ir a recoger mi madre andando Después no hemos vuelto andando Con la maleta Que pesaba un montón Después aquí que me estaba haciendo Un montón de cosas de la casa Por cierto In process También lo de la junta Del baño Y de la cocina Que la hemos blanqueado Un montón de cosas Después eso Hemos salido a comer Al sitio este que se llama Lola, por Dios Me ha gustado muchísimo La verdad Tenía como platos como muy Normales pero originales ¿Sabéis? Y el precio bastante bien Ha salido como a Como a 40 euros en total Y nada Ya después hemos ido Con mi madre a dar un paseíto Por el centro Hemos llegado hasta Plaza España Y ya allí se ha cogido un Uber Para la estación Porque ya llegaba justita No era plan de ir andando hasta allí Que es un cacho Y nosotros no hemos venido Para acá, para la casa Me estoy quedando sin batería No hemos sentado Porque no podíamos más Y ya hace un rato Hemos sacado fuerzas Para ordenar toda la casa Porque claro Estaba todo pata arriba Lo hemos ordenado todo Hemos pasado la aspiradora Lo siento vecinos Por pasar la aspiradora A las once de la noche Pero Lo siento Algo que había No me había acostado con la casa Llena polvo Y a fregar pues mañana Porque es que ya Hasta aquí Así que nada Me voy a comer mi yogur Y a mimir Hasta mañana Llevo tanto tiempo Sin comer un aguacate Que no me acordaba Por dónde se abría Llevo una racha Que me salían todos malos Y los dejé de comprar Bueno Tampoco es una fantasía Pero Me estoy haciendo Las tostadas aquí Porque Ale usó anoche La sandwichera Y dice que al final Pareció que no le estaba Funcionando bien Entonces la he usado Ahora puedo comprobarla Pero parece que va a poco Sinceramente Se me rompe ahora Una cosa más Y yo ya No puedo No salgo Para lanzar Chicas Tengo una mañana Un poco Traviesa Tengo que Ir a entregar Unos paquetes Del Vinter Porque me han comprado Unas cuantas cositas De las que subí el otro día Entonces tengo que Empaquetarlo ahora Que no sé si tengo Donde empaquetarlo Porque normalmente Guardo las cajas De las cosas Que me van mandando Que pido por internet Y tal Pero ahora mismo No tengo nada Y también me quiero pasar Por el mercadillo De calle Feria Que me han dicho Que en calle Feria Los jueves hay un mercadillo Como en segunda mano Y tal Entonces como me pilla Más o menos cerca Pues entre que saco a Kiwi Pues me paso por allí Y bicheo un poco A ver que tal Y ya pues a ver a que hora Termina de todo eso Porque no he madrugado mucho La verdad Tenía muchísimos sueños Es que llevo un montón de días Como durmiendo A trompicones ¿Será el cambio de estación? Puede ser Y pues nada Este es mi desayuno de hoy Y aquí está Kiwi Que ya se ha levantado Bueno Voy a ir empaquetando Lo de Vinter Os voy a enseñar Lo que me han comprado Una chica Ha cogido este top Y este otro Después Esto mi amiga Noelia Lo vio en mi Vinter Y dijo que lo quería Así que se lo he apartado Se lo voy a llevar Este fin de que voy para Málaga Porque además El fin de pasado Fue el cumplea de mi amiga Caro Pero el fin de pasado Me venía fatal Volver a Málaga Porque es que Estábamos aquí recién llegados Todavía adaptando cosas Tal Era como No, todavía no Mejor vamos al fin de que viene Que además Le también le venía bien Entonces así ya íbamos juntos Así que nos vamos para Málaga Sábado y domingo Después también me han cogido Este vestidito De tubo vaquero Que me lo pedí Por el YesStyle Pero chicas Me queda fatal En plan Es que no se me ajusta Esta zona del pecho Me da pena Porque es muy chulo Pero imposible Y después También han cogido Estos pantalones Cargo vaqueros Que ya No me apetecía Abrirme más Voy a empaquetarlo todo Y nos vamos Voy apuntando De quién es cada pedido Y dónde tengo que llevarlo Para después no hacerme el lío Ready Pues bueno Ya he vuelto Ya he entregado mis paquetitos del Vinted Me he pasado por el mercadillo Que por cierto Muy chulo Si estáis por Sevilla Un jueves Dar una vuelta por allí Porque tienen cositas así como interesantes Todos son puestos Rollo antigüedades Segunda mano Cositas así curiosas La verdad que no me he comprado nada Me gustaría ir otro día Así como más tranquilita Y mirar bien cosa por cosa Me quería coger una revista De Playboy Que he visto así como muy antigua Y me pareció muy chula Para ponerla así Rollo decorativo Pero al final me ha dado pereza Preguntar cuánto costaba y tal Porque el vendedor estaba con otra persona No sé qué Y nada Al final no me cogió nada Voy a ir haciendo ya la comida Porque son ya las dos y pico Esta tarde quiero seguir subiendo cosillas al Vinted Porque Ale también tiene unas cuantas cosas para vender Así nos vamos quitando cosas de en medio que no queremos Y eso mis niñas Hoy vamos a comer el salmón del HelloFresh A ver qué tal Pero yo creo que va a estar buenísimo Porque es que en la foto tiene una buena pinta Este de aquí es un salmón al horno Con costra de panko Acompañado de verduritas al horno Y mayonesa al limón Pues estos son todos los ingredientes que necesito Por supuesto el salmón Que lo voy a hacer todo y ya está Aunque yo seguramente me coma medio Porque el salmón es como que me llena muchísimo Después cherries Pimiento Limón Patata Cebolla Mayonesa Realmente te vienen estos sobres de mayonesa Pero los voy a guardar por si algún día Yo qué sé Los necesito para un picnic O cualquier cosa Porque ya tengo una mayonesa abierta de bote Hierbas italianas Y el panko Vale, me va a dar algo ahora mismo Pero se me acaba de romper la cámara Se ha caído No, no me lo puedo creer Sinceramente se me rompe ahora una cosa más Y yo ya No puedo No salgo para adelante, chicas Bueno, después del susto No quería dejar la receta a medias Así que seguí grabando un poquito con el móvil El caso Corté el pimiento y la cebolla en tiras Y la patata en rodajas Le eché la especia italiana Un poquito de aceite Lo metí en la airfryer A la mayonesa cítrica Le rayas piel del limón Zumo del limón Mezclas todo y listo Después le puse la especial salmón Una capa de mayonesa Y una capa gordita de panko Y apreté para que se pegara a la mayonesa Al mismo tiempo A él se puso a buscar algún sitio Para llevar a arreglar la cámara Cuando las verdulitas ya estaban prácticamente hechas Metí también el salmón Yo lo he hecho todo en la airfryer Porque es lo que tengo Pero si tenéis horno También se puede perfectamente El salmón lo dejé solo 10 minutos Hasta que la capa de arriba se puso doradita Y ya después lo serví todo junto Y de verdad que estaba buenísimo Tenéis que probar esta receta Sí o sí Bueno, como habéis visto antes Porque literalmente estaba grabando en ese momento Mi cámara se ha pegado una hostia Desde la encimera al suelo El objetivo de la cámara se ha doblado Y nada He buscado un sitio de reparación de cámaras ¿Lo he buscado yo? A él se ha puesto corriendo a buscar Porque ha llegado del trabajo Y me ha visto que me iba a dar un parracote Y nada Estamos llegando ya A ver qué me dicen La verdad Que me ha jodido mucho el día Y como no me Como no tengo arreglo fácil Me va a joder Vamos Exagerado En fin Bueno, como comprenderéis Ayer ya no grabé más No era mi día O sea Fatal Dejé la cámara En el médico de las cámaras Me dijeron que era una semana o así Me decían Lo que le había pasado a la cámara Y cuánto me costaba arreglarlo Y ya dependiendo de eso Pues les digo si me la arreglan o no El emoji de este vídeo Va a ser una camarita Con una velita Para mandarle luz a mi cámara Y que salga bien de precio arreglarla Y que no le haya pasado nada muy grave Que sea una cosa facilita Y ya está Por favor El hombre de la tienda me dijo Que parecía que no había sido nada muy grave Porque no sonaba No se sabe hasta que no la abran En fin Es que es una con otra No sé si os dais cuenta Que desde que hemos llegado aquí Se está rompiendo todo Hombre chica Que se rompan cosas del piso Que estaban viejas Y que el casero tiene que cambiar Ok Pero que ya que se empiecen a romper Mis cosas propias No hombre No Voy a ir esta tarde A comprarme un palo santo Y voy a hacer una limpieza energética De esta casa Sin yo ser nada de eso Porque es que esto ya Está llegando a un punto Por cierto El fregadero Y me han hecho un desatascado Súper potente Y ese día Y al día siguiente El fregadero Seguía sin tragar Pero de repente ayer Ha empezado a tragar bien Pero es que Es que os vais a reír Si me seguís en Instagram Ya lo habréis visto Pero He puesto una lavadora esta mañana Y de repente He ido a la cocina Porque quería sacar pollo Para descongelar Y estaba la cocina Inundada Se había salido un montón de agua De la lavadora No sé si es que la lavadora Se ha roto Es increíble No sé si se ha roto Simplemente ha sido ese lavado La verdad que la lavadora Nueva no está Nueva no está O sea que si la tienen que cambiar Mejor Pero ¿Cómo se va a romper otra cosa más? Esta semana Ya vale En fin Manden luz Yo ahora me estoy riendo Pero en verdad no me río Ayer de hecho me deshidraté viva Y nada Manden luz a mi cámara En los comentarios Recen por ella Y que nos vemos muy pronto Con futuras aventuras Yo hoy me voy para Málaga A pasar el finde Y eso Adiós Por cierto ¿Acordáis lo que os dije De que me iba a apuntar al gimnasio El lunes creo que era El martes No sé No ha ocurrido al final Han pasado tantas cosas Que no he visto el momento De apuntarme Pero bueno El lunes de la semana que viene No pasa nada Adiós No spoil No El lunes de la semana